No soy una persona religiosa, pero creo que sí soy una persona espiritual. Estudiaste Kabbalah, ¿no? Sí, tengo una formación ahí muy particular porque vengo de una familia hipercatólica. Mi mamá es la mujer más católica del país, probablemente. Yo crecí en colegios maristas toda mi vida. Toda Jesús por María, toda María para Jesús. Ve a tomar silencio champaña, ruega por nosotros. Y esas cosas. Y después me asqué del catolicismo por muchas razones. Dije, esto no es para mí. Ahora me reconcilié con el catolicismo en muchas cosas. Y hay rituales que extraño por el ritual, por el estar con la gente, por la comunidad, por el espacio de encuentro. Pero hay cosas que no me gustan, que creo que están mal. Después estudié Kabbalah mucho tiempo. ¿Qué es Kabbalah? Perdón, mi ignorancia. Pues la Kabbalah, puta, no sé si podría definirlo bien. Probablemente la voy a súper cagar. Pero pues es una corriente filosófica. Es un estudio. Mira, aquí me están soplando. Pero ellos decían, la Kabbalah es una tecnología espiritual. Así de pronto decían, me acuerdo. Y es una filosofía y una manera de ver la vida muy interesante. Hay cosas muy interesantes en la Kabbalah que vale la pena estudiar. Como principios muy básicos. Hay cosas muy elementales, ¿no? Como, por ejemplo, te enseñan que la gasolina de la vida es compartir. Ok. ¿No? Si tú recibes y compartes, va a seguir llegando la cosa. Si todo es para ti, todo es para ti, todo es para ti. Pues entonces ese flujo se detiene y te chingas, ¿no? Se habla mucho del poder de la lengua, por ejemplo, ¿no? Cuando tú hablas mal de alguien, energéticamente es como si la estuvieras asesinando, ¿no? Entonces es cabrón. Ellos dicen, en la Kabbalah te dicen que los dientes que tienes están ahí para proteger tu lengua de no hablar de más, ¿no? Que es cabrón porque a veces nos gusta mucho hablar mal de alguien para echar desmadre, ¿no? Sí, sí. Pero entonces ahí también tiene que haber la intención. ¿Por qué hablas mal de alguien? ¿Para joderlo o solo para pasarte bien con alguien? Entonces ahí también cambia la cosa. En fin, como muchas cosas muy específicas que fueron interesantes de estudiar, también luego cuando estudié más me di cuenta que tenía una parte muy oscura. El ser humano siempre termina por joder las filosofías, ¿sabes? Cuando ya entra una cosa de estatus, de poder, de yo estoy más arriba que tú y tú tienes, tú eres mi estudiante y yo soy el maestro y te callas y tú tienes que dar el diezmo y tú tienes que, ¿sabes? Como eso. Ahí es cuando se empieza a joder todo. Claro. Y luego también estudié budismo. Entonces como que trato de quedarme con ciertos elementos, ideas. Sí, con ciertos conceptos y los agarras de una forma muy práctica. Sí. Me pasó algo similar con la religión católica. Yo también estudié en colegio católico y... Sí, tienes la misma mirada traumatizada que yo. Sí, cabrón. Y para bien o para mal te define, güey. A mí me tocó también estar en una escuela de los legionarios de Cristo. Iba a campos de verano católicos en San Antonio. Uy, no, a ti te fue peor, güey. Fui monaguillo. Uf. Sí, estuvo denso. Y luego hasta en secundaria me empecé a alejar justamente porque me asquíe, tuve ahí un conflicto y ya mi preparatoria fue laica. Sí. Pero en retrospectiva también he aprendido a conciliar un poquito esa parte de mi vida e incluso empiezas a disfrutar ciertas ceremonias. Por ejemplo, ir a una misa, aunque no te claves o te guste el fondo, o no creas en el fondo, el ambiente, la musicalidad, la estética que hay dentro de la iglesia es algo bonito que te hace sentir algo. El ritual. El ritual es algo que te pone en un estado que a lo mejor, digo, y nos vamos a este tema de que a lo mejor el contenido o lo que te dicen que creas no es tan importante, lo importante es el valor epistémico, lo que te hace hacer esa creencia. Sí. Si te hace sentir en paz, pues carnal, dale. Sí. O sea, es igual de falso a lo mejor que tú creas en un Dios a que yo llore por una canción. Los dos son cosas que interpretamos y no sé sentir algo. Es el espacio para hablar contigo, el espacio para hablar con Dios, ¿no? Como le quieras decir. Este espacio de silencio donde te escuchas, donde... Sí. Eso. Y particularmente ahora, ¿no? Con redes sociales y todo el ruido que hay. Pocas veces estamos como en silencio, como para escucharnos, creo. ¿Te metes tú mucho en el mundo de las redes sociales o te mantienes distancia? Trataría... Me gustaría tener una relación más distante, pero sí, es difícil, ¿no? Es cabrón como la adicción al celular, ¿no? Sí. Pero sí, trato de cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, pero pues es... He pensado en cerrar mis redes sociales muchas veces. No lo hago porque sí creo que me ayuda a comunicar mis proyectos, ¿no? Ciertas causas con las que trabajo, como con ACNUR, con los refugiados, temas de calentamiento global. O sea, como cosas que me parecen interesantes, como difundir, ¿no? O apoyar. Pero si pudiera cerrarlo, la verdad es que no me lo pensaría tanto. Porque sí, me quita mucho tiempo y me genera mucha ansiedad. ¿Cuál específicamente? ¿En dónde pasas más tiempo? ¿En Instagram? ¿TikTok? No, no. TikTok. Entré un día, abrí la cuenta, me asomé y dije, what the fuck? Y la cerré inmediatamente. Dije, no voy a ser ese señor que se pone a bailar ahí. Bajo ninguna circunstancia. Este, pues sí, Instagram me parece que es interesante, ¿no? Me parecía más interesante. Ahora siento que es solo como una, eso, como una curaduría perfecta de la vida de la gente. Que pues no es cierto. Me incluyo también, ¿no? Mi vida no es, si tú ves mi Instagram, esa no es mi vida. Sí. O sea, ese es el 2% de mi vida, ¿no? Pero tampoco me interesa compartirte mi vida. Claro. ¿Sabes? Este... Pero luego aparte, ahora estamos en una etapa rara en donde sí es eso que tú dices, pero ahora hay como un... En un principio era así, solamente muestra lo mejor de tu vida y luego la gente se empezó a hartar de eso y muéstrate un poco más natural. Sí. Entonces ahora la moda es fingir naturalidad, lo cual lo hace todavía más asqueroso. Creepy. Porque ahora estás intentando fingir que te tomaste una foto sin darte cuenta y que se vea un poco desarreglada. Sí, en el baño, en el excusado. Ajá, cuando en realidad hubo... Cagando, pero maquillada. Sí, pero maquillada, cabrón. Sí, sí, sí.